Siempre es importante que venga un presidente, a nosotros en la provincia nuestro gobernador lo vive poniendo en valor, vive diciendo que nos ha ayudado lo cual obviamente es una realidad. Hemos entregado cerca de 5.000 casas, creo que están en ejecución 5.000 casas cuando en un gobierno anterior no hemos podido tener fondos ni para hacer una sola. Entonces nos ha permitido generar una política habitacional muy importante en la provincia. Tenemos obras de saneamiento y obras de agua, también un montón de obras a través de Lenosa. Tenemos obras eléctricas como es la estación transformadora Ampajango que es con fondos nacionales. Tenemos ahora que vamos a dar el inicio efectivo a la obra del gasoducto de la Valle de Catamarca. Así que obras históricas y ahora el 24 de mayo es la apertura también de otra obra que es con financiamiento BIC, pero que por supuesto que el gobierno nacional ha ayudado en conseguir el financiamiento que es la interconexión del oeste, que es una línea que va de minera a lumbrera pasando por el eje y llegando hasta Belén, con lo cual tiene un beneficio muy amplio para toda la localidad, son obras que van a cambiar realmente la realidad de la gente. Ministro, específicamente en lo que le toca a su cartera va a haber recorrida del gasoducto, ¿en qué va a beneficiar esto al pueblo? Bueno, nosotros, la agenda va a empezar acá por la entrega de vivienda, desde el ministerio hemos realizado toda la infraestructura eléctrica para las viviendas, la infraestructura de agua y luego entiendo que la recorrida finaliza con el inicio efectivo de la obra del gasoducto al lado de la Hostería de Alijilán, donde tenemos uno de los centros de acopio de caños. La obra se dividió en dos etapas, primero se decidió asegurarse la compra de caños, la cual ya ha llegado en 100% para la obra, se han comprado 110 kilómetros de caños para el gasoducto de tres medidas distintas y uno de los tres centros de acopio que tenemos es acá en Alijilán, otro en La Caña y otro en La Merced, así que vamos a dar el puntapié, digamos, al lado de la Hostería de Alijilán, que es donde tenemos uno de los centros de acopio. La Hostería de Alijilán